Hola amigos Hoy por fin podemos mostrarles dos catleyas triana florecidas en alma del bosque La verdad es que en alma del bosque tenemos muy poquitas catleyas especies Pero esta parte catleyas triana es un honor presentárselas ya que es la flor nacional de Colombia También llamada como flor de mayo ¿Por qué flor de mayo? Pues porque normalmente florece en los meses de mayo Hoy estamos, aquí estamos en el mes de terminando agosto, casi empezando septiembre Y la tenemos florecida Eso es una floración atípica y este cambio climático y estos desórdenes climáticos Hacen de que algunas plantas estén locas y estén floreciendo en unas épocas En que no son lo usual para la floración de la catleyas de las plantas Hoy catleyas triana o flor de mayo o sanjuanes Esta es la flor nacional de Colombia decretada como flor nacional en 1936 ¿Por qué es la flor nacional? Porque es la catleya más común que tiene Colombia Más común o en mayor cantidad Porque esta se encuentra en las tres cordilleras a una altura sobre el nivel del mar De 1200 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar En las tres cordilleras Y se encuentra, es epífita, para empezar es epífita O sea que se agarra de las ramas de los árboles Pero la catleya triana se agarra realmente en la parte media a la parte alta De la rama principal, del tallo principal ¿Listo? Y algunas veces en alguna rama lateral No en la principal, lateral Pero en la parte alta ¿Qué quiere decir eso? Para conocer un poquito o al saber un poquito de ese hábito de vida Son plantas que les gusta mucho la luminosidad Estamos hablando de un 50, de un 40, 50, 60% ¿Listo? Por ejemplo, esta es una planta que tiene la característica, la morfología, digamos, de la planta Es bien específico porque cuando nacen las patas Inmediatamente, no sé si se vea en contraluz Ahí vienen los botones florales Entonces, realmente eso es una de las características Que la hacen que sea catleya triana Hay muchas, hay muchas de las cuales vamos a hablar De que tenemos un labelo Un labelo un poquito estrecho No muy, no muy grande como la Barcevice Un labelo estrecho Casi, casi todo el labelo tiene una coloración rosada O pues un fucsia claro Todo, realmente es una planta que hoy Tiene unas excelentes formas con buenos pétalos y buenos cépalos Es una planta que debe ser muy equilibrada en todas sus partes Y esta planta realmente cumple esas condiciones De una excelente característica de flores ¿Qué más les digo? Normalmente está La parte más abundante de la catleya triana Es en el departamento del Huila Pero tristemente Tengo una noticia muy triste Es que es una planta que está en periodo En vía de extinción Porque su hábitat de esta planta Ha sido destruido Y cada vez están acabando más su zona de vida Entonces, realmente es triste saber que la planta nacional de Colombia Está en vía de extinción Y hoy nosotros los coleccionistas Los que tenemos estas plantas Pues tenemos la obligación El deber El propósito De repoblar Reubicar Y reinstalar Esas plantas En los hábitats naturales Que seguramente nos comprometeremos En un futuro No muy cercano No ya Porque no hemos empezado A hacer semillas Ni nada por el estilo Pero sí sería una propuesta interesante De empezar A promover Y a Reubicar estas plantas En sus hábitats naturales Realmente Estas plantas Cuando están En los meses de mayo En sus hábitats naturales Son especímenes gigantescos Donde vemos floraciones impresionantes De estas plantas Y crecen naturalmente preciosas Realmente Yo tengo muchas ganas De algún día Hacer alguna excursión A buscarlas en el hábitat natural Con el único fin De mostrar Esas bellas floraciones Y compartirlas Con todos ustedes Ahora Triana Yo diría que es de las catlejas Más trabajadas en el mundo Y que Más Conocen las personas Y Estas trianas Tienen muchas variantes de color Tiene como 13 variantes de color Tiene un color tipo Esta es una catleja Triana tipo Donde el color Es Yo diría que Tipo clara Donde el color Es un fucsia Pero claro Normalmente Es un poquito más oscura Yo diría que este color Es un color más tipo Pero este tiene Esta es una triana Pincelada Ya que tiene Unas coloraciones Oscuras En la nervadura De los pétalos Listo Ahora Las hay Albas Que son blancas Las hay Semialbas Que son totalmente Blancas Pero el labelo Es rojo Es como este Es fucsia Las semialbas Las hay con color Que es Este pétalo Estos pétalos Que son Fucsias claros El borde De este pétalo Debería ser Del mismo color Del pétalo Y eso se llama Con color Y hay con color Oscuras Y con color Claras Trianas claras Como esta Trianas Trianas Oscuras O también Hay otra Que se le dice Sangre toro Hay otras Que también Las dicen Que son Ceruleas Que es un color Muy parecido Yo me voy a mover Un poquito Para mostrarles Que es ceruleo Para que ustedes Entiendan Claro que no es Una triana Pero un color Ceruleo Es este Es como Un color Azul Voy a poner La mano Para que ustedes Vean Esto no es triana Pero esto es Un color Ceruleo Y hay Trianas De este Color Ceruleo Hay otro Que se llama Cerulesens Triana Vamos a ponerla Acá Hay una Que se llama Triana Cerulesens Que tiene Un poquito De ceruleo Únicamente En el Labelo Y así Completamos Toda la Gama De colores En triana Yo diría Que todo Colombiano Que le guste Las orquídeas Yo creo Que seguro Tiene una Triana En su casa Ya que es La flor Más difundida En nuestro país Bueno amigos Ya sabemos Que el hábitat Hablemos un poquito De hábitat De esta planta Esta planta Está entre 1200 1500 metros En la parte alta De los árboles Que necesita Mucha luminosidad Mucho aire Mucho aire O sea Invernaderos altos Bien altos Para que circule Bien el aire Mucha luminosidad Temperaturas Mínimas Yo diría Que de unos 17 grados Y máximas De 25 27 grados Y Una humedad Relativa Del 70 Al 80 Por ciento Ya que Allá En esas copas De los árboles Lo que necesita Es mucha ventilación Ese es más o menos El hábitat De esta planta Y es importante Que lo conozcan Para que le podamos Dar las condiciones Ambientales Y poder así Reproducir Mantener Sostener Y hacer florecer Estas catleyas Trianas En tu hogar Bueno amigo Espero Que les haya gustado Observar La catleya triana La flor nacional De Colombia Que te la hayas gozado Que te inspires Que comiences Tu colección Con todo esta Con esta belleza De planta Y Espero Que le des like Y espero Que difundas Este video Que lo compartas Para que todos Tus amigos Se enamoren De esta bella planta Hasta pronto